Cuando surgió la posibilidad de venir a Vélez, ni lo dudé. Para mí, como futbolista, Vélez es un club grande, donde hay historia, hay títulos, hay mucha exigencia. En cuanto a lo que el club demanda, entonces, la verdad que es un paso muy importante. Me agarran una edad con un gran recorrido, así que estoy preparado y muy ilusionado con lo que se viene. Uno se da cuenta cuando va un club importante, cuando siempre se pelean cosas importantes, en este caso las tres competencias, así que sí, exigido al máximo, motivado con todo el plantel seguramente para lograr algunos de los objetivos, y bueno, muy contento de estar acá. Muy buena gente, la verdad que me recibieron muy bien desde el primer día, desde el primer entrenamiento, y la verdad que se nota alegría, se nota alegría, optimismo y bueno, creo que ese es el camino para ver cosas.